Música Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí una vez más Hoy les traigo este look en tonos morados con rosa Espero que les guste, tengo uno más o menos similar del día de San Valentín Pero fue un poco diferente porque fue con negro Y este solo es morado con rosa Y como pueden ver tiene delineado rosa que hice con un labial Bueno sin más los dejo con el resto del video No sin antes pedirle que si les ha gustado este video Se suscriban al canal, compartanlo y me regalan deditos arriba Ahora si los dejo, cuídense, apórtense bien, pasen a ser mejor Y hasta el próximo video, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!